Tomó las riendas y no dudó un minuto en prevenir la muerte del hombre de 27 años. El policía que logró realizar esta maniobra hoy es reconocido por su valiente hazaña y la institución aplaudió su heroica acción. Como comandante quiero destacar y reconocer el valioso acto de heroísmo y humanidad de nuestros hombres policías en coordinación con los organismos de socorro, especialmente nuestros bomberos, donde en horas de la madrugada tuvieron la oportunidad de salvar una vida y lo lograron gracias a su rápida intervención. Han sido conscientes que no solamente su función se basa en capturar a los delincuentes, son seres humanos que se identifican por el valor a la vida y esto lo ratificó al momento de salvarlo. Impidiendo que un individuo se lanzara desde este puente conocido en el sector del intercambiador aquí en nuestra ciudad de Barranca Bermeja y que acabara con su vida. Este acto demuestra el compromiso y la vocación de servicio que caracteriza a nuestra institución. Este acto heroico visualizó la empatía y solidaridad, aun teniendo en cuenta que como seres humanos afrontamos dificultades que en ocasiones es difícil de asumir, pero con estos profesionales que previenen acciones que atentan contra la vida, es más fácil continuar. No solo están capacitados para enfrentar situaciones de peligro, sino también para brindar apoyo y salvaguardar la vida de quienes más lo necesitan. Quiero expresar mi admiración y gratitud hacia cada uno de ellos, su profesionalismo, dedicación y empatía hacen la diferencia. Sigamos trabajando juntos para proteger y servir a nuestra comunidad. Es así como la Policía Nacional demuestra su compromiso de proteger a los ciudadanos de todo acto que afecte su integridad.